Mariam es una niña. ¿Yo? No me parezco a las otras sultanas. Soy la hija de Suleiman y de la sultana Hurrem. Si alguna criada desobedece órdenes, debe ser castigada. No quiero que demuestres piedad. Todos siempre dijeron que eras igual a Hurrem. Pero ahora eres más que igual a ella. Te convertiste en ella. Me honra que me diga eso. La sultana del sol y la luna. La luz de la tierra. Suficiente. ¿Has olvidado con quién hablas? ¿Cómo te atreves a hablarle así? Sultana. Cuide sus palabras. Busca las tuyas. No olvides a quién tienes frente a ti. Y usted tampoco debe olvidar a quién tiene frente a usted. Soy la hija del sultán Suleiman. A mí nadie puede darme órdenes. Quemaré este palacio. Ella camina por el harén como si fuese Hurrem. Porque mi nombre es Mariam. ¡Te lo pido! No olvides a mi Dios. No olvides a mi Dios. ¡Nos vemos! No olvides a mi Dios. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! Gracias.